Música Cuenta una leyenda que los mexicanos pensaban que los valerosos guerreros muertos iban al Tonatuitchan, un gran valle con arboledas y jardines floridos en los que permanecían las almas en continuo placer y deleite sin sentir ya jamás tristezas, dolor o disgusto y vivían gustando del aroma y zumo de las flores y jugando como niños felices a simulacros de guerra En ese lugar pasaban las almas cuatro años y después podían volver al mundo real pero convertidos en colibrí alimentándose del néctar de las flores y pudiendo pasear por todos los lugares en donde ellos vivían con sus familias por eso dicen que cuando ves a un colibrí en tu casa alegrate porque son las almas de tus seres queridos que te están visitando y protegiendo ¡Gracias por ver el video!